No soy yo, el que has de perder tu abogría Que ocupa en tu vida un lugar muy especial No soy yo, el que te hace soñar con la luna Mi pelea y mi vida detrás de tu estar No soy yo, el que te hace soñar con la luna Yo soy soy un perro que tú haces al final Y que buscas cuando sientes malas Y un hombre que te ama, es tu de verdad Dueño de ti, dueño de acá, dueño de nada Dueño de acá, dueño de acá, dueño de acá Dueño de acá, dueño de acá, dueño de acá Dueño de acá, dueño de acá, dueño de acá Dueño de acá, dueño de acá, dueño de acá La regí se hace temblar, como es mi alma, dueño del aire y el reflejo de la luna sobre el agua, dueño de nada, dueño de nada. No soy yo, el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas, y tu realidad. No soy yo, el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu alma. No soy yo, el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas. Cuando sientes ganas de un hombre que te ama sentir de verdad. La regí se hace temblar, como es mi alma, dueño del aire y el reflejo de la luna sobre el agua. Sueño de ti, sueño de ti, sueño de ti, sueño de nada. Una regí se hace temblar, como es mi alma, dueño del aire y el reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, sueño de nada. Una regí se hace temblar, como es mi alma, dueño de nada. Una regí se hace temblar, como es mi alma. Gracias.